Muy buenas corraleros que tal estáis en este vídeo os quiero resolver una duda muy extendida y es cuántas gallinas podemos tener por cada gallo para que los huevos salgan fértiles y el gallo pueda fecundar a todas las gallinas por lo tanto quedaos hasta el final el vídeo porque va a ser muy interesante saber el número exacto de gallinas que podemos tener para un gallo y que realmente salgan fértiles los huevos porque si tenemos más gallinas que este número es posible que los huevos no salgan fértiles o hay algunos que no salgan fértiles y que no podamos tener pollitos y si tenemos menos de las gallinas que os voy a decir es posible que sean acosadas por el gallo y no estén lo más tranquilas y lo más confortables que podían estar por lo tanto quedaos hasta el final el vídeo para descubrirlo y vamos a empezar lo primero que quiero traer en el vídeo es que realmente recomiendo si tenéis la opción de tener un gallo en vuestro gallinero ya que el gallo aunque no ponga huevos es digamos un mediador entre las gallinas es el responsable de poner orden de que todo esté bien y un poco el defensor del gallinero entonces el gallo su función principal va a ser estar vigilando el terreno y ver que todo esté bien y si hay alguna pelea entre gallinas poner orden entre ellas también va a ser uno de los responsables que si ve o localiza algún peligro esto también lo son las gallinas ¿vale? va a avisar a las gallinas y se van a proteger todos ¿vale? entonces tener un gallo creo que es una muy buena opción ya que aparte tienes la opción de tener pollitos y de criar tus propias gallinas que la verdad que es un proceso súper bonito por cierto suscribíos al canal darle a la campanita porque si tiene un contenido súper potente entonces tener un gallo realmente yo lo recomiendo muchísimo sobre todo si vivís tranquilos que no vivís en una ciudad o que tenéis muchos vecinos ya que a los vecinos puede ser un problema porque les moleste que a las 5 de la mañana que empiece el gallo a cantar por lo tanto si vivís en el campo si tenéis espacio y si os habéis planteado tener gallinas o las tenéis tener gallo es muy buena opción es verdad que es importante no tener varios gallos mezclados en el gallinero cuando hay gallinas porque se pueden pelear y se pueden hacer bastante daño si que es verdad que hay muchas personas que tienen varios gallos juntos y no tienen ningún problema pero por lo general suele haber problemas cuando se juntan varios gallos y hay gallinas si se juntan varios gallos solos en un corral y no hay ninguna gallina se pueden respetar y se pueden tener allí pero en cuanto hay gallinas de por medio se arman las peleas ¿vale? entonces la verdad que también es un proceso muy bonito el poder tener pollitos poder criar tus propias gallinas cuando llega la época de cría sacarlos y ver como las gallinas incuban como saca los pollitos, como nacen como ves la gallina con sus pollitos detrás por el jardín picoteando y la verdad que es súper bonito por lo tanto por eso también recomiendo tener gallos entonces bien, ¿cuántas gallinas por gallo podemos tener para que los huevos salgan fecundados? se recomienda tener entre 9 y 11-12 gallinas aproximadamente este sería un número bastante recomendable máximo de gallinas para tener por gallo entonces, ¿cuántas gallinas mínimo tenemos que tener por gallo para que el gallo no las persiga y no las acose por así decirlo? porque la verdad que si por ejemplo tenemos una gallina y un gallo y están todo el día juntos el gallo puede ser bastante pesado con esa gallina entonces yo recomiendo mínimo tener dos gallinas por cada gallo para que el gallo un poco y no sea tan pesado solo con una gallina por lo tanto mínimo recomiendo tener dos o tres gallinas por gallo y así van a estar las gallinas más tranquilas y más felices y vais a poner tener una armonía dentro de vuestro gallinero cliquear por aquí en un vídeo que os estoy enlazando súper interesante sobre gallinas que la verdad que os va a ayudar muchísimo suscribiros al canal porque se vienen vídeos súper súper interesantes y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo